Bueno, esto es una de las terrazas de la Tractoría Langoló, y está aquí muy agradable, a la fresquita en la noche. Y luego os enseño otra parte que de las otras terrazas. Bueno, esto es otro comedor que han puesto ya las mesitas así, pero se ve perfectamente. Aquí van sus ventiladores. Bueno, y esta es otra terrazita que tiene aquí esta pizzería, que igual no se ve muy bien porque es de noche, pero bueno, pues esta es una idea.